El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en el que tendremos un programa especial, la conferencia Mujeres, Líderes y Actores de Cambio organizado por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el Congreso de Mujeres Líderes Hace 10 años como empresa elegimos una causa social que estuviera directamente relacionada con nuestra razón de ser como empresa que es el cine y adoptamos la salud visual, particularmente la ceguera por cataratas como nuestra causa Nuestro compromiso era devolverle la vista a 3.000 personas en 5 años y gracias a un gran trabajo en equipo a 10 años hemos logrado devolverle la vista a más de 28.000 personas Este es un programa que solamente funciona de manera colaborativa donde todo comienza cuando nuestros amigos cinepolitos hacen la invitación a nuestros clientes para donar 5 pesos Hola, soy María Fernanda Young, tengo el honor de liderar el programa de la Mornas en la Vista a nivel nacional Estamos muy orgullosos de esto y nosotros ya tenemos como la capacidad instalada, ya tenemos a los doctores que quieren operar ya tenemos instituciones médicas que nos respaldan, pero al final es que no podríamos hacer nada de eso si no tuviéramos dinero que pues muchas veces gracias a ustedes es a través de quienes logramos tener estos fondos para beneficiar a tantas personas Me llevo la experiencia, pues me hace sentir muy motivada hasta de volver a hacerlo, o sea de seguir pidiendo donativos Ya lo vivimos en carne propia, sabemos lo que realmente es estar aquí de este lado, apoyando a la gente que no ve y que gracias a esta fundación pues les devuelven la vista Me hace sentir muy bien porque me hace saber que mi trabajo tiene la importancia que no solamente para el bien o el beneficio propio, sino el beneficio de la sociedad y eso es lo que a mí me motiva a seguir en esta empresa Pues nos da mucha alegría poder formar parte de un trabajo que puede favorecerle mucho a las personas Pues la mayor satisfacción que tenemos es cuando vas allá abajo a donde están, donde quitan los parches y ves como gente que no podía ver de repente recupera la vista Las caras que hacen y las expresiones que tienen terminan siendo como que lo más sorprendente y lo más reconfortante de que ves que tu trabajo se concluyó en algo muy positivo y que le estás cambiando la vida a alguien La satisfacción más grande sería, o sea, es ver realmente cambiar la vida de todas las personas que año con año participan, ¿no? O sea, participan por este tipo de operaciones y ver las sonrisas al final de las operaciones de saber que van a volver a ver Una de las grandes ventajas que te da colaborar en una empresa que tiene una fundación y que tiene una causa social muy clara te ayuda precisamente a aterrizar y a tener siempre como un punto de referencia referenciarte respecto a los problemas que hay en el mundo El 90% de la gente que padece esta enfermedad no cuenta con los recursos para poderse operar y los 5 pesos que cada uno de nuestros amigos y nepolitos logra pedirle a cada cliente en cada transacción son más que 5 pesos trascienden en la vida de las personas trascienden en su sueño de jugar con sus nietos de volver a un trabajo formal Que gracias a ellos pues estamos podiendo llevar una vida pues nueva ¿verdad? Podemos ver mejor a nuestros nietos a nuestros familiares y sobre todo pues andar con más cuidado en la calle Pues son como sentimientos más bien de alegría, gusto y antes eran de tristeza porque a veces no puede hacer uno las cosas también ya con más facilidad y pues depende a veces uno de las personas familiares también de la casa Es alegría, es gusto no sé pero sobre todo gracias al patrocinador por preocuparse por toda la gente de bajos recursos es justamente la satisfacción que uno se lleva es el poder ayudar a la gente digo, devolverle la vista, devolverle la ilusión, la alegría, la felicidad no solo a la persona sino a las familias y que tengan a estas personas un sueño hecho realidad creo que es una satisfacción que se lleva a casa y que perdura porque estás cambiando vidas Yo quisiera invitarlos a pedir el donativo este año de una manera diferente no es lo mismo ofrecerle al cliente ayudar a Delamona hacia la vista que si le ofreces poner extra queso en sus nachos porque cada cinco pesos es una nueva oportunidad para que una persona recupere pues muchísimo más que la vista Amigos Cinepolito, ser parte de esta gran familia Cinepolis significa tener la gran oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita tenemos el gran camino para hacerlo comenzando por la invitación a todos nuestros clientes durante la campaña de recaudación a que donen tan solo cinco pesos que juntos, con un gran trabajo en equipo, con oftalmólogos altruistas, con voluntarios y cientos de organizaciones nos encargaremos de ponerlos a trabajar para que miles de personas más vuelvan a ver te pedimos por favor que te sumes con nosotros a esta campaña que hagas que tu trabajo tenga mucho más sentido y que juntos construyamos el México que queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!